¿Qué pasa, Ivón? ¿Ya estamos aquí? Sí. Ya llevo pedalando con él tres días. ¿Inspeccionado el terreno? ¿Cómo lo ves esto? Lo veo complicado. Yo he visto terreno que es duro y luego tienes que hacer técnica y aparte de mover vatios y mover la bici bien, tener control sobre la bicicleta para no sacar el pie y tener que apoyar. Yo lo veo muy exigente, muy muy duro y Alex Puente, el capo de todo esto, dice que va a ser una carrera que vamos a llegar de rodillas pidiendo agua. Pero a ti te veo muy bien, tío. Me está sorprendido muchísimo. Azanza ya me decía que no habías hecho mountain bike, no habías competido en mountain bike nunca, que en carretera sabemos que tienes muchísimo nivel. Pero te veo muy bien, muy bien. De hecho, te atreves a ponerte delante en bajadas. Yo creo que nos compenetramos bien, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hacemos una pareja. Nunca he corrido mountain bike y siempre me ha gustado el monte y de pequeño lo practicaba y con mi padre iba mucho y al final él fue el que me enseñó un poco a bajar. Y bueno, yo creo que me defiendo bastante bien. Ya veremos luego cuando vayamos a top en carrera a ver si es así o no. Vaya calendario tienes, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora pues terminar esto y para Portugal. Lo que pasa el tema es que ha venido pulidito. Ha venido con el aceite de las piernas que le ves como un pincel y vas a llegar a Portugal, chaval, con los arañazos de una hiena, tío. Cuéntalo del pulso, tío, estos días. A mí no me ha pasado con nadie esto. Con nadie. Que pues vamos clavados. Vamos clavados de pulso. Siempre cuando me pregunta y van a ver qué pulso llevo, llevo... Hay dos pulsaciones de... De diferencia, como mucho. O ninguna. Pero bueno, lo dicho. Cuatro días por delante. Mañana etapa prólogo. Una crono. Que prólogo me río yo. Que van a ser hora 45 de carrera. Pero parece que esto va a ser duro, duro, duro. Y va a ser de menos a más. Mañana tomamos el pulso. Y acabar fuerte, ¿no? A tope. Aparte él dice que va de menos a más, tío. A ver si me pega algo. Capo. A darle duro. Cuídame mucho, ¿eh? Sí, sí. Y tú aquí. Cuídame mucho que te veo saltar. A ver, a ver. Vamos allá. Pam. Hace calor, ¿eh? Coche marcado a 32 o 3 grados. Malo. Aquí bebiendo. Me gusta el calor y son las horas de los murciélagos, tío. Hoy no hay excusas. Como estreno de pareja, una crono no es que sea lo mejor, lo mejor. Porque no tenemos referencias. Estamos aquí los dos un poco tensos. Pero bueno. Habrá que tomárselo con calma. Asentarnos bien. Donde se va a pedalar fuerte, darle duro. Y asegurar el tiro porque hoy es una etapa para vernos dónde estamos. Y a partir de hoy, sacar conclusiones y ir para arriba. Así que a ver lo que queda. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Verdad? Vale. ¡E Welle! Silvestri y Conchon, ¡parte! Carnet de mountain biker para Godzun Martín, tío. Hemos sufrido, eh. Yo expulso por las nubes, las máximas de todo el año. ¿Qué te ha parecido? Cuéntame, yo te he visto súper bien. O sea, creo que nos hemos convenetrado muy, muy bien. Has rodado con una fuerza brutal. Hemos hecho un camino en los llanos de locos. Bueno, pues yo también estoy muy contento. Hemos ido, eso es lo que dices. Hemos ido muy bien de salida a esta meta. No hemos tenido ningún bajón así que digas, hostia, aquí ya hemos petado. Y eso, bajando... Sí, me he visto bien, pero ha habido algún momento que he dudado porque no sabía si era para derecha. Me he liado un poco y has estado tú ahí atento para decirme, Gochon, derecha, Gochon, izquierda. Hemos hago unos vatios de locos con 63 kilos, 2,90 vatios en hora y media y 3,30 normalizados. O sea, personalmente estoy súper contento con el rendimiento. El nivel ha sido brutal y la carrera ha sido muy, muy exigente. Saliendo a las 3 y media de la tarde, 38 grados. O sea, un bochorno brutal. Hemos hecho cuartos, eh. Cuidado, hemos hecho cuartos. Tú, te pongo en precedentes un poco para que te hagas la idea. Yo no tengo referencias al final, pero sí, sí. Pues te informo que el quinto es un tal McDonald y Cameron. Que Cameron, yo lo vi en la KK como un rayo. McDonald es pódium de la Copa del Mundo, campeón de Australia. Y han quedado detrás, tío. Que han quedado a un minutillo escaso, pero ganar a estos para mí es... Y sobre todo sorprendido contigo, tío. Te he visto súper bien. Es verdad que al ser carretero el tema de las flechas no... La veo, pero... Como hay tantos caminos y tanto esto, pues no... Las que no están muy claras, marcadas, no me... Pero bueno, yo supongo que mañana y pasado ya... Ya andaré con más confianza y más vivo y... Pero bueno, bien bien contento yo también. ¡Gracias por ver el video! 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 Tú dices en carretera, etapa prólogo, crono y tal... Esto es etapa trampa, tío. Esto es etapa trampa, porque al final... ¡Cosa del directo, tío! No, si no pasa nada, paye. Estamos en casa, eh... Tú, apaga apaga. Me cojo a... Ese es el viejo. ¿Sabes qué pasa? ¡Hemos reventado el coche, tío! A ver qué ha pasado aquí. no te escondas da la cara aquí como ya está el tema es el siguiente resulta que hemos salido de un caserío del caserío hemos visto el casero cogí un atajo y claro llevamos un volvo ahí 4x4 que flipas hemos pegado una al suelo que hemos venido 30 kilómetros con los cojones de bueno cuentan pase el parte tío pase el parte que casi me cargó el coche de la mitad lo ha arreglado lo que decíamos etapa trampa yo como cambio una crono para coger ahí el tono un poco en carretera por lo que nos ha preparado aquí colina triste burgos y al final es una carrera que te vas todo el rato a tope porque en las bajadas seguimos aquí con el tubo escape a ver que se ha cortado lo primero es lo primero tío estamos grabando dice parece que está arreglado el coche yo yo estaba cagado porque sonaba muy 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 yo veía que las primas que has ganado con la fundación en portugués se iban ya para la ita el sueldo de todo el año sonaba feo eso parece que está ya solucionado lo que te decía etapa prólogo en carretera crono tal toma de contacto etapa trampa aquí en burgos el batata etapa trampa porque sabes sales a tope y sabes que tienes que hacer una carrera desregulando todo el rato pero es que te das cuenta de que carretera en las bajadas recuperas y no recuperas aquí vas las patas sin esto ensas pero es que el pulso sigue a la misma lo he visto y la media se ha sacado creo que de 189 de máxima y 176 de media y tú eres de pulso bajo de pulso bajo es la máxima que se ha acabado este año nunca se había sacado tanto a 176 de pulso medio en hora y media y 189 máxima ha hecho calor y eso también incluyen que suba un poco el pulso pero pero te das cuenta que para abajo no recupera etapa 1 puesto 4 una carrera de mucho nivel es carrera uzi y como te dije hay 10 parejas muy muy buenas así que yo estoy preocupado porque el garmin me ha marcado 70 horas de recuperación y 76 lo bueno es que afanza es el entrenador de los dos de eso el training peaks no engañas y así que gurú afanza esta noche los chavales han corrido gordicia por cierto y aquí hemos doblado la fundación ha doblado hoy ha doblado y en otra especialidad que nos demuestre pues ahora el garmin dice que estamos jodidos a lo que dice jorge no que habrá que recuperar mañana tú que estás animado o no sí sí a ver si descansamos bien esta noche y mañana tenemos mañana las nueve y media empieza sí pues yo sigo a este así que tú desfilando lo más importante de todos hemos hecho cuartos nivelazo y parece el coche salva así que las primas de portugal al banco al bolsillo tú a gastarse en el amsterdam